Se llama La Cumbia del Niño Vamos a bailar a la Cui Cuis Y su tema perdido Pero que tal Otra vez Disco nuevo, tema nuevo, todo nuevo Y el grupo Cali ¿Y cómo goza? Te lo creo o no te lo creo La banda que nunca muere Chuta no le conga Es nunca Molequita La Banda Next Todo lo rechazado Panchoncita Lucky Chicles Y ahora Chico Revelation Chicos llamados Latin Brothers Rebeldes Plus y Separables Forever Patriz Miller Mola Morro Más El Magdalena Tate Lulco La Hermosa Cross San Luis Orochelco Carlos LDC 68 San Felipe Contenco Para el Carnaval Chico Moncientos Sonideros TV La Tremenda Camila Fantasma Tócale, tócale Prima Forever y el brazo Saúl Malditos Sonos De los Reyes Las Calas Entendamente Fantasma Como Cosas Fantasma César Juárez Sonido Fantasma Niños rumberos Las Calas Roger Lidia Bailer Que bonita corra licenciada Angel Manía, peluchos, locos, chamacos, visoromós, chicos, titanes Chiquis Pérez Enhorres Gemelas La banda que sigue haciendo historia de tus sangrados Inalcanzable sereneciente plus Tócale, tócale, tócale Su amor sencillo Marisela Nacho Chinito Charo Yona Extremo Héctor Chismita La hermosa Yastania Siebre Fantasma Y como Cosas San Bernardino Conflá Es Su hijo Noche Organización C-C-Z Lombardi Doble S Una Fantasma Fantasma Todos los niños perea Soquete A no Soquete Greñas, Canin, Mari, Molillo Chocorrol Las Puertas Hermosa Fernanda El Gato Pequeña ahí Ya se cansé el ingeniero del Pish Es cansado del Pish Desde los Chocos salimos A San Pablo llegamos Con Panamá nos remordamos hermanos unidos ambas Para el pequeño El famoso Curso El famoso Curso La Habana de Tolocholgo Panamazo Pan, 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 pan Tis La única y original carpinería del sabor A recién Los Galgos Y una vez más Bebé Chango Yes Panamazo Bueno y todos los que se preguntan que quién es el que está en la pantalla Es el Mochilas Con su mascarita Y su túnica negra Si Es él o no es él Si es él De la Magdalena Tal de Lucas Salimos a San Pablo Llegamos Los inalcanzables 77 Plus Contigo estamos Panamá Para saludar a los hermanos Panamás Al Simio Limón Esponga El Gachi DJ Todos ellos que nos acompañan En esta celebración anual Para el presidente